Hola pendejotas de mierda, jotonas, putonas, feliz año vergas 2018 culeras Disculpen mi puta cara de pendeja, bueno siempre verdad, pero amaneci con putas espinillas el 2018 No se que vergas me esta pasando a la verga, 2018 no empece bien a la verga, empece con putas espinillas aqui Una aca, una a la puta nariz y no, 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 un puto desvergue, ya empezamos mal culeras Pero bueno, atrae las malas vibras, a lo mejor se me estan saliendo por los poros las putas malas vibras del 2017 Pero bueno, ahora, ahora les voy a enseñar como no maquillarte pendeja, ya debes de saber maquillarte culerita Este, como pegarte las pestañas y hacerte el alineador bien verga, si no sabes y si, si sabes pues vete a la verga Hazlo tu como tu puedas, como se te hincha el puto culo culera Y tambien que mas les iba a enseñar pendejotas, ah las cejas vergas culeras Un poquito mas detallado, de esto se va a tratar este video bien vergas culera Y yo se que algunas personas hacen la ceja al principio, pero como a mi me vale verga, yo lo hago A mi me da igual, al principio, al final, soy vergas, lo puedo hacer cuando se me hincha el puto culo culeras Bueno pendejotas, ya que hayas terminado un poquito bien verguitas como yo, vamos a hacer dos lapis Lo vamos a usar, los dos son de Anastasia pendeja, nada mas que este trae dos vergas aquí Pero nomas vamos a usar este, este lo manda, no lo manda, que estúpida, que pendeja No lo mande a cortar, lo corte yo porque ya no me jalaba mientras me llegaba este puto Que este es el 15, y este sepa la verga cual sea, porque pues la verdad, pues ni me fijé Pero puedes agarrarle el dólar, no tiene que ser este, con tal de que tengas esta mamada Y este si te lo recomiendo el 15, porque con eso puedes hacer vellitos y la verga y media Voy a agarrar el de Anastasia, el de chocolate pendeja Ahora con este estúpida, la vas a agarrar así, o si eres asquerosa, pues con un kleenex lo mojas O con agua, o con desinfectante, con lo que se te pegue la gana pendeja Pero lo vamos a limpiar a la verga aquí, jotona Así, bien verguita, esculera, pon atención Obviamente estúpida, si no te echaste maquillaje como yo, pues nomas necesitas hacerlo una vez Pero yo me lo estoy haciendo así como estúpida pendeja Porque pues me estoy quitando el maquillaje que tengo en los vellos Estos son mis vellos, culeras Y abajo tengo un tatuaje, eso me echo a foundation No sé como verga se dice, pero es la máscara esta, foundation Aquí, para que no se me mire tanto el tatuaje Pero ahí lo tengo, mira Ok, no se enfoquen en mis putas espinillas Ya sé, me estresa pendeja, así que A la verga, con sus putos comentarios Ay, tienes espinillas No, pendeja, no me había fijado a la verga Bueno, motherfucker Vamos a empezar aquí A hacer la línea de nuestra propia ceja Ahora, si no tienes cejas Pues ya valiste, es verga, culera Puedes usar el de Anastasia Pero el de gel Este es el de polvo Ya le hice ahí un truquito Porque se me cayó y le mandé a la verga Tiene dos colores Pero pues ahí los mixte Nomás le eché alcohol Y lo presioné Y dejé que se secara Y volvió a revivir a la verga Bueno, vamos a seguir la línea Y acuérdate Si no tienes ceja Usa el de gel pendeja Y hazte una puta ceja bien vergas Bueno, vamos a seguir aquí Como estúpida Y ahorita vengo Nomás vas a seguir La línea de tu ceja Y si no tienes Pues invéntate una pendeja Ya estamos en el 2018 Donde todo se inventa, culera ¡Eh! ¡Cállate! Ya que hayas este Marcado tu línea de tu ceja Vale verga Si te sales de la línea o no Por ejemplo Aquí voy a hacer Nomás la línea de abajo Y un poquito la de arriba Así Y ya lo demás Lo voy a rellenar Y este lo voy a dejar Así pendeja Ya que hayamos rellenado Todo el desvergue Como cuando te rellenan El puto culo De mecos culera Le vas a hacer Con este pendejo Y le vas a empezar A hacer así Como para que se vaya Difuminando Así Y vale verga Si te queda bien Ojete pendeja Ahorita lo corregimos A la verga Todo se puede corregir A la verga Luego pendeja Como yo tengo La ceja tatuada Pues yo me hago Big Las cejas Pendeja Bien vergas Así Para que se me vaya Se me vea así Como difuminado Culera Ahora culera Vas a agarrar Esta mamada Este corrector Cualquier corrector Que tú quieras usar Yo estoy haciendo El de Fit Me By Maybelline Y vamos a agarrar Este brush De Wet n Wild Creo la verga Me costó un dólar Que quieres niñito Bueno Vas a meter Este pendejo Que parece que me lo metieron En el culo Y se embarró De mierda Le vas a echar Corrector Y con esto Vamos a corregir La puta ceja Como te haya quedado Bien ojete Y vamos a hacer La línea Yo tiemblo Un chingos Parece que tengo Parkinson a la verga Pero como quiera Me sale bien Vergas Te concentras A toda su totalidad Pendeja Que nada Te distrae Culera Porque de repente Hay vergas Voladoras Y mamás Te espito Culera Ahora culera De mierda Con cualquier esponjita Que tengas Le vas a hacer así Hacia abajo Así ves Hacia abajo Culera Para que como que Se difumine Con lo que ya te echaste Ahí Pendeja Ahora si necesitas Echarte arriba Como corregirte arriba Pues nomás lo haces Pendeja Igualito A la verga Déjame le echo más Igualito así Nomás le haces la linita Aquí arriba Y te corriges Donde no te haya quedado bien Y si ves Como va a quedar Bien vergas Y te vuelves a hacer Con la esponja Culera Ponte vergas Este 2018 Pendeja Que no te metan La riata Por el culo Luego cogida Te vas a echar aquí A la pinche ceja Te la vas a hacer Baca A la verga Bien vergas Como yo O sea Como la hija De don vergas Ya les había mencionado Culeras Y me estoy echando Esta paleta De Anastasia Puta madre Nunca se vio Esta Que es el Contour Light kit Whatever the fuck Ya que lo hayas hecho Ya que lo hayas hecho En que tu tengas Y no metes Y no metes Y sacas culera Como la pendejo Ataquea Metes y saca 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 Metiendo y sacando Del culo No Vas a agarrar poquito Y en el que usamos Para limpiar la ceja Verga Le vas a echar poquito Allí pendeja No metes y sacas Porque mandas A la verga Del puto Rimen culera Solamente que ya no tenga Entonces tampoco Metes y sacas Porque se seca Y se hace bien culero Y tampoco lo vas a poder Usar para la ceja Ahora culera Vamos a La parte de atrás Echarla así Y ten mucho cuidado Porque luego te manchas A la verga culera Y mandas a la verga Todo estúpida Tienes que tener Mucho cuidado culera No crean que yo hago Todo esto Y desvergue Para salir afuera O sea no más por salir Bueno En veces si verdad Que me vale verga Pero Con lo que haya Quedado poquito ahí Le vas a hacer Hacia abajo Trata de no pegarlo A tu puta piel Culera de mierda Y ya después Le haces para arriba Así Y luego peinas Los demás vellitos Para el lado Y ya debe de ir Quedando bien Verguitas Tu ceja Pendeja Así Si ves Si ves Pendeja Como me quedo Amargosa Un puto Desvergue Con la puta Ceja culera Pero bueno Vamos a agarrar Este desaforra Es el 23 Pendeja Y vamos a agarrar Este alineador De mica Este no se quita Ni aventadas De madres Pendeja Le vas a agarrar Y le vas a echar A este pendejo Ahí en la puntita Como cuando le echas Facilina A la punta De la verga Y Vamos a seguir Y vamos a mirar Hacia abajo Pendeja Vas a mirar Hacia abajo Y vas a hacer La linea Tienes que concentrar Bien Y acuérdate Pendeja Que si no eres Tan buena Haciéndote Alineador Todo Toma Práctica So Haztelo De perdido Dos veces Al día Tres veces Al día Practica En tu ojo Y No te lo hagas Más de tres O cuatro veces Porque se te va a irritar El puto ojo Pendeja Y va a parecer Como que te cogieron El ojo A la verga Todo rosado Así Estúpida Si ves como va quedando La linea Bien Vergas En esta parte Tienes que ponerte Bien vergas Ahora no voy a platicar Pendeja Pero fíjate Observa Con tus putos ojos Cuerdos No se preocupen Putonas Eso se arregla Eso se arregla No le eché nada Solamente con lo que me quedó Ahí del corrector Anteriormente Este La verga Ya me lo me chispoteaba Todo el pedo La verdad Punte vergas Luego va a ser Con lo que La quedaba De la puta De esta vergada Si ves como me quedó Un poquito Como verga chueca Nomás le hago aquí Con la uña Así Y esta vergada Se va a corregir Le quito con la uña Y ahí está A la verga Con la punta de verga Con tips Bien vergas Bueno Una ojotona de mierda Vamos a enchinar las pestañas Miras hacia abajo Y luego hacia arriba Culera Y las enchinas Ya que haya secado Este desvergue Y luego la otra Luego pendeja Le vas a hacer así A la pestaña Para que vaya agarrando Shape Forma a la verga Ya que tú no te pusiste Esa dieta Pendeja Nunca agarraste Es forma Pinche culera Voy a usar el glue Yo soy vergas Yo soy vergas Pendeja Bueno Siempre lo he sido Estúpida Vas a agarrar tu dedito Este Con el que te fijas El culo Lo vas a poner aquí Lo vas a levantar Y vas a hacerle así Con el rimen Para que se pegue Tu pestaña Con la bastarda Esta que te acabas De poner Así Pedacito por pedacito Va a ir quedando Bien mamalona Pendeja La verga Pinche Niki Tutorial Jeffy Star Tutorial Puro pinche tutorial Verga Pendejas De rancho Otra cosita Pendeja El alineador Este Mika Trae esta vergada Para que te hagas Alineador Pero para hacértelo Arriba No jala Culera Para hacértelo así De vergas Como yo No Este lo uso Más como para abajo A la verga Que paso con la luz Que pido Este lo uso Como para abajo Pero ahorita no me voy a echar Porque no me gusta Culera Y para hacerte El rimen De acá abajo Solamente miras Hacia arriba Así Y con la puntita De aquí Culera Como cuando te meten Todas las riadas Hasta adentro Ahora me estoy diciendo Los labios Pendeja Este color me encanta Se llama Pumpkin Pie De Jeffy Star Y es Mami Mami ¿Qué pasó? Mate muy tempranidad Por eso traguen la delgada ¿Qué? Que si quede bien Mamalón Vergas Henry déjala Perro te voy a pegar Déjala Este Espero y se le hagan pasado Muy bien En el fin de año Culeritas de mierda ¿Qué pasó? No te quiere Este Ay Bueno estúpidas de mierda Jotonas Espero les haya gustado Y si no les gustó Pues vayan a la verga Como quiera Yo me lo sigo haciendo Como quiera trago Como quiera cago Pendeja Otra cosita Pues a mi me fue Muy vergas En la navidad Me fue con madres También en año nuevo Pendejas Este Espero subir otro video Muy pronto Casi no subo Porque pues soy mamá Pendejas Tengo cosas que hacer Soy esposa No trabajo Ah Vivo en Macal, en Texas Nací en California Mis papás Son de Michoacán Por eso así hablo Bien vergas Ya sé pendeja Que parezco brujita Con esta puta mamada Ahí wey Esa tecatita No tecate no Pendeja Tecatita Porque me arrasquea la verga Otra cosita Pendejas Otra cosita No se me vayan Otra cosita Estudié para maquillista Con Exclusive Exclusive Cosmetics So yo sé maquillar Paso por paso Y cuando yo me maquillo Yo no le busco Reglas al maquillaje Yo me maquillo Como se me da Mi puta gana La verga Como se me hincha El culo Pero cuando me contratan Puso obviamente Paso por paso Pero yo pienso Que unos tips Vergas que yo Inventé Me funcionan muy bien A mi Y a veces le funcionan A mis clientas Y les gusta So Haz de cuenta Que yo también Estudié Medical Office Specialist Y ahorita Soy dueña de un negocio Pero Nomás me la paso En la casa Con mi niño Y pues mi esposo Es el que maneja Todo el pedo A otra cosita Que más Tengo 21 años Voy a cumplir los 22 En enero 26 A mi que más Que más culeritas No más culeras Ya no les voy a decir Más de mi vida Váyanse a la verga Ay por cierto Mi perrita aquí está Bien vergas La culera se está subiendo A la cama En vivo y en directo Aquí les va Como se sube Esta pendeja a la cama Y lo logró Mi Facebook Muy pronto lo abriré Cuando lo abra Lo voy a poner En el comentario Acá abajo Probablemente Hoy lo abra O mañana No sé Pendejas No lo necesito A la verga Pero el que si uso Mucho es Snapchat Y Instagram Sosígame pendejas Todas mis redes sociales Son BunnyOwns B-U-N-N-Y O-W-N-S BunnyOwns Pendeja Bueno hasta luego Idiotas A la verga Tráguense a la verga Con tus huevos Y si no les gustó Me vale una verga Que diga Me vale mil billones De vergas